De rodillas, por el momento, Acapulco, uno de los lugares más emblemáticos de México. El huracán Otis ha causado muerte, destrucción y carencias. Son más de 270 mil viviendas en ruinas, pero también hace falta servicio regular de agua. Las autoridades hacen ya lo posible repartiendo el vitalíquido. ¿Cuántos garrafones lleve? Tres, tres por familia están dando. Es una bendición porque sí, el agua está muy contaminada. Así es, sí. No tenemos para beber. Muchos se quedaron sin agua desde las primeras horas. Desde que pasó el aire, nos tumbó la casa. Nos tumbó la casa. Y ahorita lo más importante es el agua y la comida. Y la comida. A las dificultades se suma la búsqueda de los aún desaparecidos, 47 según el conteo oficial. La Secretaría de Gobernación, Comisiones Locales de Derechos Humanos y la Nacional de Búsqueda reportaron que localizaron ya a 152 personas. Es un desastre. No estamos viendo ayuda. No vemos autoridades. La gente no sabe qué pedir, a quién recurrir. Estamos angustiados, desesperados. ¿Qué vamos a hacer con Acapulco, con nuestra casa? Pero sí están. No en los números que los ciudadanos quisieran. Efectivos de la Guardia Nacional patrullan y brindan ayuda. Ayuda que es insuficiente en una ciudad con centenares de miles de afectados, material y emocionalmente. Queremos ayuda. Ayuda. Y por todo entendamos. Todo. En algunos casos no hay ni para comer, ni dónde guardar la comida. Básicamente es lo que importa más para la comida, porque hay muchos que tienen hijos, familias chicas, pequeñas. Una preocupación que va disminuyendo es por la electricidad. Compañías del servicio informaron del restablecimiento del 65%. Demasiado importante, aunque la realidad yo siempre he dicho en estos días que hubiese regresado más rápido la luz si todos hubiéramos ayudado a empezar a limpiar. Esta tragedia se vive en carne propia en la destruida localidad, pero también en lo político. El presidente López Obrador es criticado por la percibida falta de presencia en Acapulco. No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones, todo lo que se requiera. Cálculos iniciales hechos arrojan entre cinco a ocho años de trabajo para reconstruir lo destruido por el huracán Otis. Visión Latina, Carlos Toledo.